Los hechos de inseguridad no paran en Barranca Bermeja. Este domingo en el barrio Torcoroma se registró un nuevo hecho de burto. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento en el que este ciudadano toca la puerta de esta casa y se encuentra a la espera para ingresar. Mientras lo hace, saca su celular y se entretiene. En ese momento dos hombres llegaron en una motocicleta. Quien se encontraba de parrillero se bajó de la moto, sacó un arma de fuego y apuntó al hombre en el cuello intimidándolo a tal punto de robarle unas pertenencias. La víctima de este hecho narró lo sucedido. Entraba en el barrio Torcoroma, me dirigía a la oficina del reconocido abogado Iván Miranda, cuando fui interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de marca Boxa. Ahí me desalojaron de las pertenencias, una cadena de oro y 200 mil pesos en efectivo. Me apuntaron con un arma en el cuello. Me intimidaron a mí, a los vecinos que encontraban alrededor. Los perseguí hasta el sector conocido como La Porra, donde los enfrenté, pero no tuve el apoyo de la comunidad ni por parte de la policía. El hombre víctima de este hecho asegura que su vida estuvo en riesgo. Espera que con estos videos se dé con el paradero de los responsables y que las autoridades hagan más presencia en las calles para así evitar más hurtos, ya que en los últimos meses se han incrementado en Barranca Bermeja.